Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, hoy les voy a traer, perdonen que no les traje video en la mañana, ni mucho menos que la Royal y Rumble Stars, pero tenía clases presenciales, así que no pude traerles, pues bueno, los gameplays que siempre les traigo. Recuerden que el viernes tal vez, no estoy asegurando, tal vez tengamos un directo de jugando Rumble Stars, que la Royal todavía no por el momento, pero sí Rumble Stars, todavía no está confirmado porque mi teléfono en un directo de prueba que hice, pues no me salió como yo quería, estaba trabajando y tenía mucho delay y realmente a mí me preocuparía y no solo me avergonzaría un montón de que ustedes vieran un contenido tan basura como el que tal vez traiga del directo, entonces no me gusta que ustedes vean eso, quiero que ustedes vean lo mejor de mí, cómo puedo jugar yo las partidas y que al menos les traiga un contenido de lo que yo pueda al menos por ahora, pero bueno, de veras muchas gracias por soportarme, por la mala calidad de muchos videos que me están comentando, pero de veras muchas gracias por todo el apoyo, ya casi somos 700 suscriptores es una barbaridad, así que bueno, los dejo con estas dos partidas que bueno, estuve un poco tilteado, la verdad, porque me salían solo todos mundiales de level 25 con cartas, la verdad, entonces aparte me hacían BM y la verdad me cayó bastante mal, así que bajé bastantes copas, entonces esta es la destilteada, así que bueno, espero que les guste esta partida, este como imparable que es el de puerco con ping, es una barbaridad, ping es una barbaridad de cartas, así que les recomiendo que ustedes jueguen y bueno, los dejo con las partidas y nos vemos en el directo que tal vez tengamos, adiós. ooooh do 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 que o y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.